Nos encontramos en Paula Jaraquimada, 8048, departamento número 33. Cuenta con un estacionamiento de uso y goce, techado. Acá tenemos el living comedor. Un dormitorio pequeño o sala de estudio. Segundo dormitorio. Cuenta con un closet. Tercer dormitorio. El baño. Acá tenemos la cocina. Una logia. Aquí es para instalar la lavadora. ¡Vale! ¡Gracias!